La policía comenzará el patrullaje con las unidades de élite la próxima semana. Los operativos para combatir a la delincuencia se realizarán en cinco ciudades. La cúpula policial concreta los últimos detalles para que estos uniformados se sumen a los patrullajes cotidianos. La próxima semana, el día martes, viene ya el señor ministro con la cúpula policial a emitir realmente la planificación. ¿Qué significa un grupo especial en el lugar? Una persona que hace muy bien las cosas y que esperemos eso observe el delincuente y no se atreva a hacer ninguna situación. No queremos que él actúe y detenerlo, queremos prevenir simplemente. Ayer ya se especificó que serán 300 gendarmes en todo el país repartidos en cinco ciudades, Esmeraldas, Manta, Quito, Guayaquil y Cuenca. En Guayas los controles dependerán del sector y del tipo de delitos que sean comunes en esos sitios. Esos grupos actuarán primero en algunos operativos preventivos de control de armas de fuego, de control de vehículos. Ahora los taxis, inclusive los amarillos, están siendo utilizados para cometer delitos. Por seguridad no se revelan los puntos exactos, pero los uniformados dicen que no patrullarán en un solo sitio. Posteriormente nos iremos moviendo de acuerdo también a cómo se mueve la delincuencia, porque la delincuencia tiene esa característica de ser móvil. Entonces ve dónde hay operativos policiales y migra a otros barrios. El tiempo que durarán los controles aún no se ha definido. Rafael Hernández, Ecuavisa.